Hola amigos, soy Raq Levy. Hace unos días tuve la oportunidad de hablar con un embajador y su asesor económico. Y el asesor económico le estaba delante mío informando a su embajador sobre el Banco Nuevo Mundo. Entonces comenzó a decirle, sí mire embajador, resulta que el Banco Nuevo Mundo le faltaba capital, entonces fue intervenido. A lo que yo le dije, ¿y por esos cinco días antes me permiten listar en bolsa al Banco Nuevo Mundo? Ah, eso no sabía, dice. Entonces yo le dije, ¿y por qué no empieza por decir no sé? Y más bien, informas equivocadamente tu deber. Primero que todo, no es decir que sabes cuando no sabes y equivocarte, sino tu deber es ser fiel a la verdad. En fin, el tema de fondo es que la mayoría cree saber sobre muchas cosas. De la misma forma les puedo contar que todo el país hace muchos años hablaba sobre estos edificios que se caían. Inclusive los ingenieros y los arquitectos, los especialistas, ya decían cómo se había apuntalado entre dos pisos, porque habían habido fisuras, nosotros habíamos construido los edificios y estamos hablando sobre las torres de Camacho. Hoy, yo prendo la televisión, escucho a la radio y hay gente que dice que se defiende los valores y hay que ser fiel a eso. Eso está auspiciado por todos los canales de televisión y todas las radios, etc. En realidad, yo creo que es un montón de gente que debe de responsabilizarse, primero por estar informados. Cuando yo fui a la universidad, mis profesores exigían que leamos a varios autores sobre un mismo tema para comprender lo que está pasando. De la misma forma, hay que compulsar fuentes, es decir, hay algunos que sin malintención no comprenden muchos temas. Ese es el caso de la familia Levy, por lo cual yo escribí, he escrito un libro que puedes cargar gratuitamente de www.roboalbanconuevomundo.com. Es un libro corto, se lee rápidamente, creo que es un caso impresionante de lo que pasa en una sociedad compleja cuando varios gobiernos son coactados por algunos intereses evidentemente corruptos que creen que pueden dominar a una nación. Yo les ruego que lean esto porque la verdad no tiene por qué esconderse y yo creo que todo el mundo tiene derecho a estar informado. Este es su país, son sus autoridades que han participado de esta persecución infame y el pueblo tiene que estar enterado. Que tengan buen día.